Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al oír esa noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿De qué los acusa? ¿Qué andaban haciendo? ¿Y cómo le hacía? ¿Cuál es ese delito? ¿Cuál es su castigo? Que se cuiden todos Que viene el mudo Esos del apodo Que viene el mudo Los que están oyendo Ahí viene el mudo Los que están gozando Ahí viene el mudo Alcunista hermanda Ahí viene el mudo Los que están oyendo Ahí viene el mudo Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al oír esa noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿De qué los acusa? ¿Qué andaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es su castigo? Pues se cuiden todos Que viene el mudo Los que están oyendo Ahí viene el mudo Los que están bailando Ahí viene el mudo Los que están tomando Ahí viene el mudo Los que están bailando Ahí viene el mudo Gracias por ver el video.